¿Qué tal gente? Soy Badiño y bienvenidos a un nuevo vídeo. Tengo que hablar un poquito bajo, más bajo de lo normal, porque ya son unas horas bastante tardes y está mi chica durmiendo, así que intentaré no gritar mucho. El tema de hoy es algo que por una parte, en la mayor parte de los directos, me solís preguntar bastante y también en algunos comentarios, en algunos vídeos también me lo solís preguntar. Y es el hecho de cómo aprendí a mezclar o si tengo algún estudio sobre mezcla o alguna ingeniería sobre sonido o algo por el estilo. La respuesta directa es que no, pero sí que es cierto que he utilizado distintas herramientas para aprender lo que es de por sí mezclar. Yo, como muchos de los que quizás estáis por aquí, he aprendido por mi cuenta y gracias un poco a la información que hay por internet. Sí que es cierto que hoy en día, por suerte, la información es más grande. Tenemos ya, aparte de los vlogs, aparte de información que podemos encontrar en foros, tenemos un sinfín de vídeos y tutoriales donde podemos encontrar distintas explicaciones de cómo podemos conseguir un sonido u otro. Pero el hecho es que a mí lo que más me ha ayudado, y esto va a parecer un poco de chiste, pero lo que más me ha ayudado a aprender a mezclar, y eso que hoy en día sigo este aprendizaje y lo que me queda aún por delante por seguir aprendiendo, lo que más me ha ayudado son los mismos plugins. Me parece que nadie cae en esto, que realmente la mejor herramienta para aprender a mezclar son, por una parte, los plugins que a diario utilizamos como EQs, compresores o effects, ya que dentro de esos mismos plugins tenemos distintos presets que ya nos explican un poco con qué tipo de sonido trabajan, o según el nombre que tenga ese preset, pues ya más o menos te hacen una idea de qué tipo de color pueden llegar a darle a tu pista. Ahora bien, más allá de eso, hay otro tipo de plugins que ayudan muchísimo más. En este caso, quiero hablar sobre todos los plugins que me han enseñado a mí a mezclar, a encontrar un sonido que se adapte bien a una mezcla. En particular, es uno, es un plugin de ToneTrack, seguramente muchos conocéis, que es el EasyMix. El EasyMix, cierto, va a parecer que es una tontería y va a sonar a tontería todo el vídeo, pero el EasyMix es un plugin que realmente te mete un procesamiento completo a una pista, a un bus o a un canal más. Para quien no sepa lo que es el EasyMix, es un plugin que se utiliza para muchísimas cosas, entre ellas se utiliza para mezcla, para conseguir un procesamiento, una cadena de efectos, una cadena de procesamiento más bien, para distintos tipos de pistas, o incluso para reproducir sonidos a guitarras de i. Bueno, y para bajos también, no dejemos el bajo afuera. Entonces, como veis aquí, el EasyMix, en este caso es el EasyMix 2, toda esta ejecución de procesamiento lo podemos hacer por grupos de instrumentos, por efectos, por tipo, por género, y luego el preset pack, que es el que vendrá o el que tendréis vosotros instalados en vuestro EasyMix. ¿Qué tiene de particular el EasyMix? ¿Qué fue realmente lo que me ayudó a aprender a mezclar? Y es que, cuando empezamos, no tenemos ni idea ni a lo mejor lo que es un ecualizador, o a lo mejor tenemos una idea pero muy por encima, de que lo que es un ecualizador, un compresor, un excitador, por ejemplo, o un limitador. Y no llegamos a comprender cuál es la función que cumplen o cuál es el resultado final que nos va a dar. Mi idea principal al hacerme con este plugin era que realmente me iba a facilitar y me iba a ayudar a conseguir un mejor sonido. Fue así. Los presets con los que cuenta este plugin, como son muy específicos para el tipo de instrumento o para el tipo de grupo de pista que queramos utilizar, ayudan bastante y te dan un sonido rápido y muy bueno. Hoy en día el EasyMix lo uso poquísimo. En su momento lo usaba muchísimo en todas las casas, prácticamente todas las pistas, porque era una herramienta fácil de insertar, ¿vale? No tenía que calentarme mucho la cabeza para conseguir un buen sonido. Pero hoy en día, como sé más o menos cómo es el procesamiento que tengo que realizar y como realmente busco un procesamiento más al gusto, más adecuado a lo que esté mezclando en ese momento, pues el EasyMix lo uso si tengo algún preset favorito para algún tipo de pista. Pero lo dicho, hoy en día lo uso poco. Para cuando empecé lo usé muchísimo. Por eso este plugin, que es el que queremos hablar en este vídeo, lo recomiendo mucho para la gente que está empezando. Y no tanto porque os va a facilitar el trabajo a la hora de mezclar, sino porque os va a ayudar a entender cómo funciona un procesamiento o una cadena de procesamiento dentro de una pista. Entonces, por ejemplo, yo en mi bus de batería, actualmente, pues esto está sonando tal que así. Me voy a poner los cascos un momento. Ya de por sí, lo que son las pistas, pues más o menos las tengo mezcladas. Tiene su respectivo procesamiento, pero para no caer en todas las pistas, lo que he decidido, pues simplemente es asignar el EasyMix al grupo de batería. Entonces, cuando llegamos al grupo de batería, ¿qué pasa, por ejemplo? Pues necesitamos que tenga un tipo de procesamiento que compacte un poco cada una de las pistas, que me dé un sonido un poco más, quizá, un poco más limitado, un poquito más de agresividad quizá en el grupo total. O que, por ejemplo, yo lo que he agregado aquí también es una saturación para darle un poco de brillo también en los agudos a la batería. Pero claro, cuando estamos empezando no tenemos mucha idea de cómo poder conseguir un buen sonido y podemos llegar incluso hasta meter la pata metiendo plugins y plugins y plugins y plugins. Entonces, yo, pues en un principio lo que hacía es simplemente me iba a Drums y luego aquí, pues me iba a Group Bus. De lo que es batería, pues quiero hacer una inserción para un grupo de batería. Y pues podía asignar, pues estoy haciendo Metal, pues quiero un sonido Metal. Bueno, aquí ahora mismo solamente me sale un preset, pero si quito el de Metal, pues me salen un montonazo más. Vamos a probar con el de Metal. Entonces, yo asigno esto y vamos a pasar de este sonido, que realmente no sé cómo va a sonar ahora, pero vamos a hacer la prueba. Vale, como veis hay una gran diferencia en cuanto a sonido. Hay más pegada, hay una compresión con un release muy lento para que entre un poco de room del resto de pistas. Quizá en la parte de agudos, pues ha subido un poco. Y ya de por sí, pues dentro de lo que es el Easy Mix podemos ver opciones de qué se supone que han agregado en este procesamiento. Como por ejemplo, hay un EQ, sabemos que hay un compresor y sabemos que hay un saturador. Y a mayores dentro de los knobs que podemos controlar, pues tenemos un EQ Compression, ¿vale? Que es lo que está aquí asignado. Y luego un Tape. Entonces ya de por sí tenemos información con la que luego podemos jugar a la hora de querer conseguir un sonido parecido. Y este es el punto al que quiero llegar. Realmente a la hora de trabajar con un Easy Mix nos da la información. Primero nos da un sonido rápido. Y posteriormente nos da la información de lo que ha hecho en este procesamiento. Por una parte, pues lo mismo, lo que os decía. Nos da una EQ, nos da una compresión, nos da un Tape. A partir de aquí es cuando hay que empezar a estudiar. Y hay que decir, vale, agregado una ecualización y una compresión. Pues voy a intentar conseguir este mismo sonido, pero por mi propia mano. Entonces lo que haría sería, pues voy a agregar un EQ, una compresión, pues un Tape. Aquí no tengo el Tape. Voy a agregar, por ejemplo, un Tape de Slay Digital. Entonces el sonido original sería este. Con Easy Mix. Entonces principalmente, ¿a qué es lo primero que voy cuando escucho este sonido? Pues sobre todo que hay bastante más agudo. Entonces iría al EQ y diría, pues voy a subirle un poco de uso hasta conseguir más o menos el mismo resultado que está teniendo este Easy Mix. Obviamente aquí es un poco complicado, porque teníamos que estar desactivando y activando cada cierto tiempo para conseguir más o menos un mismo sonido. Pero ya si partimos de una referencia de lo que está sonando aquí, vamos un poco encaminados. Podemos incluso llegar a conseguir un mejor sonido. Por ahí por lo menos con el EQ ya nos vamos acercando. Hemos conseguido más o menos un sonido parecido. Viene la compresión. La compresión, como podéis ver, este mismo compresor a lo mejor no me va a ayudar mucho porque necesito un release que se adapte bastante bien a la jugada de la velocidad. Vamos a intentar hacer el intento si no cambiamos de plugin. Entonces ya tenemos el EQ. Vamos a desactivar el EQ de momento. Vamos a volver al Easy Mix. Sobre todo aquí lo que me interesa con la compresión es traer toda la zona de cola que está dejando la batería poco enfrente. Entonces la compresión que necesito es un poquito más apretada de lo normal. ¡Gracias! 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 Más o menos nos vamos acercando. Quizá a lo mejor no es el compresor más ideal. Quizá un Distressor, algo por el estilo, el Arusor que yo es el que utilizo, sería una mejor opción. Pero pienso que vamos bien encaminados. Y finalmente lo que me indica aquí también el Easy Mix es que tenemos un Virtual Tape Machine o un Virtual Tape de Waves o vamos, la emulación de cinta que tengáis en ese momento. Entonces volvemos a lo mismo, hacemos la comparativa un poco, vamos a quitar esto y vamos a otra vez obtener una referencia del Easy Mix. ¡Gracias! Y creo que aún así nos hemos acercado bastante al resultado final del Easy Mix. A ver, es un ejemplo rápido, es un ejemplo que cada uno pues se debería tomar más o menos tiempo que necesite. En este caso para más o menos explicaros cómo fue mi aprendizaje a la hora de mezclar, creo que se entiende bastante bien. Y esto mismo lo podéis aplicar tanto a parte individual de una batería, a un procesamiento de guitarra, a un procesamiento de bajo, a un procesamiento de voces... Si estáis contentos con el sonido que os da Easy Mix, no os quedéis ahí, a eso es a lo que voy un poco. Easy Mix personalmente me enseñó muchísimo a cómo conseguir un sonido, a cómo es el sonido que yo debería conseguir si estuviese mezclando por mi propia cuenta. Y todo esto, ¿vale? Viene un poco a cuento porque hace unos días, hace una semana, estuve hablando con un amigo y me decía pues que realmente él no sabía mezclar, que no tenía ni idea de lo que tenía que hacer con una voz o con un instrumento y tal. Y yo le decía que realmente yo cuando empecé tampoco tenía mucha idea. Y realmente lo que más me ayudó sobre todo fue el Easy Mix. El Easy Mix fue una de las herramientas que más me pudo haber enseñado a mezclar. Obviamente viendo vídeos de otra gente, escuchando música sobre todo, fijándote en el sonido que podía obtener cada banda. Entonces lo he dicho, hoy en día tenéis un montonazo de información por internet, obviamente tenéis un montonazo de vídeos en YouTube también, con un montonazo de tutoriales. Pero es eso, cuando me preguntáis a mí, realmente este fue mi comienzo. Pero realmente fue en este punto, fue cuando conocí al Easy Mix, cuando empecé a mejorar un poco mi sonido. Porque realmente era la referencia más cercana que podía tener a la hora de conseguir un mejor procesamiento. Así que ya sabéis, si estáis empezando con esto de la mezcla, no entendéis mucho qué sonido deberíais conseguir, por qué no llegáis a conseguir el sonido que está sonando por una u otra parte, podéis utilizar este plugin como referencia. A mí, personalmente, me facilitó mucho las cosas en su momento, me enseñó bastante, y hoy en día todo el procesamiento que agrego a mis pistas, pues en cierta parte ha sido por este plugin. Un poco esa comparativa y creación de mis propios presets. El mejor ejemplo, pues si lo tenéis aquí, conseguir un sonido parecido, si os ha gustado el sonido del Easy Mix, pues intentar conseguirlo en base a la información que nos da este mismo plugin. Así que nada gente, espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis aclarado bastantes dudas sobre cómo aprendí más o menos a realizar mis mezclas a día de hoy. Obviamente, el aprendizaje de la mezcla es uno para lo que hoy he aprendido, pues quizá el próximo año a mí me parezca que es una caca. Y, pues, cambié totalmente mi modo de procesar las pistas. Entonces, lo que os recomiendo, utilizad los presets a modo de referencia, y luego a partir de ahí, pues, entended más o menos cómo es la figura que se crea dentro de cada plugin para dar el sonido que finalmente queréis utilizar en vuestras pistas. Así que eso gente, la siguiente pregunta es cómo aprendí a masterizar. Obviamente, no soy un ingeniero en mastering, pero más o menos cómo llegar a esa conclusión de qué procesamiento tengo que hacer en mi canal master. Si queréis saberlo, dadle un buen like a este vídeo, y dependiendo, pues, cómo os animéis y cómo estáis en los comentarios, si queréis saberlo, pues, el siguiente vídeo hablaremos un poco sobre eso. Por mi parte gente, no queda más que recordaros que no olvidéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos, y suscribiros, darle a la campanita para que YouTube os avise de todo el contenido que estamos subiendo a esta plataforma. Recordad que todos los domingos estamos emitiendo en directo, en streaming, a las 20 horas, 20, 20, 10, 20 y cuarto, ¿vale? De la noche hora española. Y poco más. Yo ya no soy más el coñaso, y nos vemos en otro vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!